Hola Tul, el hombre está en la otra jaula, ella es su esposa también. ¡Alta llega! ¡Mira el león! ¡El león! ¡El león! ¿Dónde está? Allí en la piedra, en la piedra, escondida en la piedra, ¡mira encima! Sí, sí. ¿Lo ves? ¡El león! ¡El león! ¡Ales! ¡Ales! Pero nos falta, nos falta el... Espérate, espérate. Nos falta el final. ¿Cómo se llama? ¡Ales! ¡El león! Se llama, ¡Ales! ¡El león! ¡Date nuevo, aden nuevo, mijito! ¡Ales! ¡El león! Así dice, ¡me presento, rey! ¡Ales! ¡El león! Así, 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 a... ¡Ales! ¡Ales, mi hijito! Cuando me estaban presionando, ya vamos antes que nosotros. ¡Ale! ¡La divina, nos va a dejar encima de la casita, y, pues, ha varit. ¡No te creer! ¡Van, letirosa! ¿Te ves verlo ahí? Máral, mis! ¡No es, te tires, lámigo! ¡ĄARLAS! Máral, mí, me llamé, papá ¡Vamos a ver cómo se llama la namá! ¡Máral! ¡Ay, te...! ¡Ay, tсти! ¡¿Cómo se llama, Ramí? ¡ icing! Arral, esc içihí! ¡Está bien! ¡Pumas ¡Pumas! ¡Pumas con colores ¡Pumas con colores ¡Pumas con colores! ¡Pumas sticks! ¿ dashboardantas con colores ¡Supresa! 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 Yo pienso que alguien va a enterar el pez. ¡Ah! Se está escondiendo. Vamos a la otra fauna. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Alguien nos dio! ¡Cama! 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 ¡Cama!